En Casa Baviera lamentamos profundamente lo acontecido ayer, 19 de septiembre. Casa Baviera se une al apoyo de Ciudad de México, de Morelos, de Puebla y de parte de Alberto Burton y Sebastián Loagui. Queremos mandar nuestras condolencias a quienes están pasando por momentos terribles o han perdido algún ser querido. Y unidos, México somos más fuerte. ¡Gracias! Esta tarde tengo el privilegio de presentar a mi querido colega, compadre, amigo y hasta val, Alberto Burton. Alberto, ¿cómo te trata la vida? Todo bien, ¿y a ti? De maravilla, miren este difícil trabajo que es catar cerveza. Hoy con una cerveza súper pedida por todos los beer lover. Vendría siendo la famosísima superior. Bueno, ni tan famosa porque yo nunca había escuchado de ella hasta que no la pidieron demasiado en los comentarios. Así es. Lleva meses que nos llevan pidiendo la misma cheve superior, superior, superior. Y pues es la rubia que todos queremos. Así es, la rubia que todos quieren. Un eslogan precioso. Cabe destacar que desde que la servimos la espuma era buena. El nivel de carbonatación sí lo podemos ver. Fíjate que yo creo que influye más porque tu cheve está al tiempo. Sí. Cuando tú te estás enfermando, pues la vas a tener que... Yo no puedo tomarla hoy fría. Sin embargo, podemos ver que la espuma, la adherencia a la pared del vaso es buena. Tiene una retención buena. Una espuma que se disipa medianamente. No se disipa tan rápido. Es de una burbuja no tan chiquita. Una burbuja media. Pero sí podemos ver que persiste. Y ya del lado más de lo de marketing, yo creo que lo que le hace falta a esta cheve es que le den una mejor publicidad. Y que arreglen la... pues como se ve, ¿no? Visualmente la botella, la... incluso pues el pinche logo. Yo, en lo personal pienso eso porque yo le digo que no la conocía. Mucha gente si le preguntas de cerveza y le dices, ¿no? ¿Te gusta la superior? Yo creo que muchos dirían que no la conocen. Fíjate que esta por mi papá la conocí. Fue un gran hit en los 80 y 90's. Pero como dices, de las nuevas generaciones no... No la conocen. No la conocen. No se ve como para chavos. Aparte de que pues como está barata, los chavos la comprarían, ¿no? ¿Tú piensas que la cuestión de un rebranding, un refresh, que le dieran mercadológicamente hablando a esta cerveza? Sí, lo quisieron con carta blanca, ¿no? Esa cerveza también no era nada famosa y ahora que ya la empezaron como que a mejorar la imagen... Sí, sí es cierto. Aquí en el Bajío Mexicano, no, carta blanca no era nada famada. Exacto, también tiene mucho que ver eso, ¿no? Que la cerveza por regiones es más famosa. Por ejemplo, en Veracruz yo creo que sí la conocí demasiado. Sí, obviamente, ¿no? O la carta blanca. La carta blanca en el norte yo no la conocí hace dos años, pero en el norte hace cinco años era el boom. Sí, no siempre. ¿Siempre? Sí, cervezas con tradición de un siglo, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, vámonos al examen visual. Vemos que sigue carbonatando, una carbonatación media, así es. De un dorado, si le podemos decir, bajizo. Fíjate que aquí la burbuja es muy, muy compacta, son así muchas burbujitas pequeñas. En tu caso yo creo que no, pero... Porque me la servía al tiempo, sí, mira. ¿Qué fijas aquí, güey? Ahí está sumamente compacta, fina y sirviéndola al tiempo está porosa. O sea, son un olor a granos. Ajá. Adjuntos. Adjuntos, obviamente, que son el maíz, este, arroz, no sé, ese tipo de granos. Más que a la cebada huele más a grano. Está muy tenue. Es típico de las american adjunct lager, ¿no? Así que pues... Pues vamos a lo bueno, mi estimado amigo. Interesante. Prost. Es que sabe a la carta blanca, güey. Según yo, es la competencia de carta blanca. ¿Y son de la misma compañía? Ah, sí. Es que no será el mismísimo estilo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una carta blanca a una 2X Lager. No. Ahí hay ciertas diferencias y te lo juro que esta, hasta el mismo envase, la... Oye, sí es cierto, eh. Creo que ese nomás cambia la etiqueta. La etiqueta, la etiqueta también es blanca. Y también en carta blanca, dice siempre en robo. Esta es la carta blanca, pero en otro... Más barata, 2 baros más barata, creo. De otro estado, ¿no? Cuesta como que 3 dólares el 6. Menos. Menos. Dos y medio. Ándale. ¿No está tan cara? No, no, no. Pues, bueno, en el... Híjole, pues... A ver, vamos a darle otro trago. De hecho, sí, ni siquiera analizamos eso. No, es que... Es sumamente ligera, la verdad. No se asoma nada de amargor de lúpulo. Por ahí queda acentuado más el malteado de algo de cereal. El picor es algo medio. Sí, no, no, no. Realmente, ni siquiera se siente la carbonata. Está muy aceptable. Bueno, a mí me gusta que sepan así. Porque después hay ciertas cervezas como la Michelot. Que te saben muy picantes, pero no te saben a nada. Era una agüita mineral. Y esta al menos sabe a... Sabe adjuntos a su maíz, ¿no? A su pinche arroz. Pero está bueno. Un caldo de adjuntos, ¿no? Por lo que pagas, pues, está bien. Está aceptable. Está aceptable. ¿Cuánto tiene de alcohol? Para el precio. Mira, si se parecen alcohol a la carta blanca, sí es la competencia. Aunque sean de la misma. 4.6, es decir que la carta blanca también tiene como 4.4 por ahí. Sí, sí. Ahí van de la mano. Sí, no llegan al 5, ¿eh? No, no, para nada. Pero aquí puedo ver que en el vaso se adhiere a la espuma. Sí, sí, la adherencia es buena, la retención ahí. Y la adherencia a la pared del vaso es regular, sí, bueno. Incluso en la botella ahí se queda tantito, pero... Sí. Visualmente es muy atractiva y ya hablando del sabor. Muy ligera. Está aceptable para el precio. Para el precio es muy ligerita, ¿no? Y en cuanto al maridaje, pues, evidentemente para mí, mariscos. Ándale, unos pinches camarones, un cóctel, ¿no? Así es. De camarón. Unas varitas esas de camarón zarandero. Pues, sin pulpo, porque no me gusta. Comenten si les gusta el pulpo. Es que a mí... Y digan, ¿a qué sabe? Yo nunca lo he probado y lo veo y me da asco. ¿Nunca has probado el pulpo? No, no quiero. No, pero bueno. Ya, otro maridaje, unas papas fritas y una hamburguesa. Y una hamburguesa o pizza, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves, mi estimado amigo, si pasamos al musidaje? ¿Al musidaje? Pues, ¿de musidaje qué tenemos? Pues, para el musidaje, mi estimado amigo, en esta ocasión tenemos al maestraso Enrico Chapela, la música contemporánea mexicana. Así es, ahorita que estamos pasando por momentos difíciles. Rescatar la grandeza de México, que dijimos juntos y unidos somos más fuertes los mexicanos. Sí, yo me acuerdo que ya tengo como unos dos años que no lo escucho. Nada, no te creas, como uno, porque yo lo pasé a mi computadora la vez que me lo prestaste. Y es música contemporánea, que tiene cuerdas, ¿no? Así es, es una orquesta de cuerdas, por ahí también de percusiones, pero... Sí, también de guitarra, son diferentes obras. Aquella que él se basa mucho en cuestiones, dice, de gastronomía de foco, ¿no? Como lo que es gastronomía de foco en el sentido de que siempre hay un carrito de tacos debajo de una lámpara de la calle. Y, por ejemplo, en esta obra que se llama La Megambrea, que es como de la mendigambre, tiene tres movimientos, mira, de sesos, de tripa y de moronga, ¿no? Ajá, sí, de moronga. Yo me acordé de los títulos. Sí, no me acordaba que tenía títulos bien. Muy urbanos, muy urbanos. En la de Ingesu. ¿Ingesu? Muy buena, claro, la trae también. Pero chequen el arte, aquí, por ejemplo... Ah, buenísimo este disco, si quieres. Ahí se aprecia todos, pero... Y inclusive la portada también, todo el disco es fantástico. Si pueden conseguir música de Enrico Chapela, sacadísima de onda, muy basada también en lo que es la escuela ya de música contemporánea mexicana. Grandes, grandes compositores que hay en la música contemporánea mexicana, claro que sí. Pues ya pasando a la calificación, ¿qué te parece si me pasas el Pizarrón Mamalón? Así es, mi estimado, pues cabe destacar que es una cerveza que la tenemos que evaluar como las American National Lager, una cerveza que en el costo, en el mercado, es la más económica en México. Brincándonos la gallo de Guatemala, quizá le haría competencia por ahí en económica la Cluster Light y para la de Cluster Light, la Tropical Light. Esta sigue de económica, ni siquiera Carta Blanca suele ser tan económica. Pues yo le he puesto un 7. Yo también. Ah, empatamos, mi estimado, ¿por qué un 7? Pues es que yo creo que el sabor podría, el olor también, el olfato como que no me llamó mucho la atención. Sí, no, 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 no da para más, pero tampoco es así para reprobarla. No, no, para nada, pero es lo que le patina, ¿no? Por eso lo hace con 10. Entonces, fíjate, más o menos, una Michelob Ultra por 2 pesitos sería el triple de cara. Para que ustedes tengan noción en sus países, con lo que te compras una Michelob Ultra, te compras 3 de esas, o casi 3. Casi 3. Casi 3. 2 y medio. 2 y medio. Pues tal vez sí. Ándale, sí, porque el SIG nos costó 49. Imagínate. Está muy barato. Sumamente barato y creo que ofrece más que una Michelob Ultra. Creo que pues ya para complementar, que nos sigan en las redes sociales. Así es, invitarlos. Lo principal, que nos sigan ahí en Facebook, estamos como Casa Baviera, pues también en YouTube, como nos están viendo allá. Yo estoy en Instagram como Alberto Burton. Así es. Y queridos amigos, está en YouTube como Sebastián Loaig. Y también invitarlos a que visiten la página del Templo del Dolor, www.casabaviera.com. Las mejores cervezas del mundo directamente hasta tu casa y tan fácil como ordenar una pizza. Una pizza, así es. Para que vayan pidiendo. Entonces, si más que decir, mi estimado, prost. Prost. También para que ahí caigan, para que ahí, bueno, ahorita que ya acabamos, un güey de Querétaro lo llegó a pistear. Ya van varios que están llegando a la Casa Baviera. Ah, sí, sí, sí. Para pistearlo, para que mi perro se vaya a pistear, así que voy a agradecerles a los beer lovers que están viniendo al Templo del Dolor. A ellos no les interesa solamente tenerlas en su casa, sino que vienen y nos visitan. Y es muy gratificante ver a los beer lovers viniendo desde dos, tres horas en coche a conocernos. Un saludo a la iceberg, ahí se vean. Al buen iceberg de Querétaro. ¡Suscríbete al canal!